Música ¿Dónde estás? Quiero una prueba más ¿De qué exististe? ¿De qué fuiste real? Que la guerra la pueda ganar ¿Cómo creas? ¿Cuál es tu camino? Solo vivir el momento y el hoy Más extraño cada día, peor Si nos hiciéramos un poco para atrás Podríamos recuperar la voluntad Si nos pudiéramos, si nos pudiéramos Odiar Sería más fácil la batalla Para ti viviría Para ti viviría Lo malo es que ya Lo malo es que ya Te morí Si nos hiciéramos un poco para atrás Tal vez Tal vez el precio bajaría a la mitad Si nos púdmelo Si nos púdmelo Si nos púdmelo Si nos púdmelo Un poco para atrás Estoy segura Yo me sentiría igual Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos odiar Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos odiar Sería más fácil de batallar Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos odiar Si nos pudiéramos odiar